Hola, mi nombre es Carlos Federico Rodríguez de Atomio, soy médico veterinario, practicante equino con 33 años de experiencia profesional. Hay una discusión si son 29, si son 30, si son 32. A este le fascina esas locuraciones. En fin, soy de la Universidad Central de Venezuela en la Bogotá de Ciencias Veterinarias y estoy inscrito en el Colegio Médico Veterinario del Distrito Federal, soy número 508. El día de hoy quería hablarles sobre lo que es un shock anafiláctico en el caballo. Un shock anafiláctico es una de las peores experiencias que cualquier médico veterinario puede experimentar a nivel de campo, en clínica, en club, en cualquier raza. Es una situación sumamente estresante, sumamente difícil psicológicamente de manejar, físicamente. ¿Qué es un shock anafiláctico? Como su palabra le dice, un shock está relacionado con la muerte. Cuando uno le da un shock por deshidratación, eso significa que se murió deshidratado. Cuando dice un shock de carácter doloroso, significa que el cerebro no rotó y el caballo le dio un infarto o a la persona le dio un infarto. Un shock por enterotoxemia, eso significa que la toxina le da un shock y la persona o el caballo murió, no solamente de caballo. Y un shock anafiláctico significa que el caballo se va a morir con una reacción de carácter alérgico. Existe toda una fisiopatología y una tramoya que explica cómo a un individuo, sin esperarse, se le coloca un fármaco X que va a mí me ha ocurrido con la penicilina, diestreptomicina, me ha ocurrido con el complejo B, me ha ocurrido con la ivermectina, me ha ocurrido con el midocarba, me ha ocurrido con la silacina, con la ketamina. Al único que no le ocurre un shock anafiláctico es aquel que no trabaja con caballo. Pero el que trabaja constantemente con caballo y está ejerciendo la función una y otra de forma muy intensiva, por supuesto, es una situación que no se presenta a diario. Pero cuando se presenta, nadie se olvida de eso. Y yo lo puedo decir con propiedad de las personas que están comenzando en la medicina veterinaria, aquellos que tienen experiencia, pero que su experiencia no es tan grande como para haber experimentado lo que es un shock anafiláctico. Porque nadie en el mundo está preparado para enfrentar un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una reacción alérgica que se presenta en el caballo, donde el caballo recibe un fármaco por primera vez, o segunda, o tercera. Eso quiere decir que el caballo se va sensibilizando y va creando anticuerpo contra el fármaco. Y cuando uno va utilizando y va a utilizar otra dosis, entonces se dispara la reacción antígena anticuerpo. O en aquellos caballos que son hipersensibles, porque existe en la farmacología un término llamado la idiosincrasia del individuo. Es decir, que cada individuo responde diferente a los fármacos de alguna manera distinta y de alguna manera a dosis diferentes. Entonces, manejando ese térmico farmacológico, es la única forma que podemos entender por qué de 100 caballos que tú le inyectas si le asigna, al 10% que es utilizado como un sedante en los caballos a nivel mundial, a uno le da un shock anafiláctico de 100. Claro, si tú hiciste 50, las probabilidades son muy pocas, pero si tú hiciste 300 caballos, la posibilidad de que te choque anafiláctico en uno o tres es mucho más alta. Igualmente, como lo acabo de decir, ocurre con cualquier tipo de fármaco. ¿Qué ocurre? Inmediatamente en lo que tú inyectas el fármaco en el caballo, ocurre un desencadenamiento de reacción antígeno anticuerpo, lo mastocito y la célula se va en forma inmediata. Oye, me estoy hablando en cuestión de 30 segundos. Nadie está preparado por un shock anafiláctico. Nadie, ni en clínica, ni en el campo, ni en ningún lado. A menos que tú sepas que la persona o que el caballo es alérgico un fármaco. Entonces uno no lo utiliza, pero sin embargo, si tienes que utilizarlo, está preparado. ¿Cómo está preparado? Lo único que dice la farmacología, la farmacokinesis que funciona para frenar el shock anafiláctico es la epinefrina. ¿Quién tiene epinefrina al lado cuando vaya a estar penicilina o cuando vaya a estar complejo? Nadie, y si lo tienes, mientras corres al carro, destapas la polla y la carga, el caballo ya está muerto con un infarto y un paro respiratorio. Es decir, que no hay manera de predecir y no hay manera de parar un shock anafiláctico. Existe la reacción antígeno en tu cuerpo, inmediatamente los patocitos y la ansiedad se va a dar, famosita. No me imagino por qué, qué rapidez ocurre ese fenómeno. Entonces lo que dice la fisiopatología y se libera la estamina, se liberan todas estas enzimas proteolíticas que van a producir un fenómeno en el caballo donde el sistema parasimpático se va a estimular y entonces ocurre una miosis, ocurre una broncoconstricción, ocurre un aumento de la motilidad intestinal, el caballo se caga, se mea, se tira de piso, ocurre el bronco espasmo, el caballo deja de respirar hasta que le da un infarto. Pero este fenómeno que estoy contando, el fenómeno que estoy contando ocurre en 30 segundos y el caballo a los 4 minutos ya está muerto, se considera muerto porque ya hay un infarto cerebral porque no hay caballo, dejó de latir el corazón y el caballo dejó de respirar. Entonces en función de eso nadie está preparado para un shock anafiláctico. No hay como frenarlo y dice en los estudios que solamente la epinefrina puede salir a un caballo de shock anafiláctico. Pero entonces eso quiere decir que si vas a tener un complejo B, tienes que tener un inyectador acargado con epinefrina. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie. Nadie tiene que tener montado en una jeringa para inyectar un complejo B o para inyectar una penicilina o para inyectar una psilicina o para inyectar una ketamina unas 7 ampollas de epinefrina metida a un inyectador a meterlo en vitra menos. Nadie. Entonces el caballo se va a morir. El caballo se va a morir y es una muerte muy rápida. Por lo general la gente sale corriendo cuando el caballo cae con mucho tanto y la gente hace una rueda de pescado y todo el mundo empieza a opinar. Unos empiezan a brincarle la barriga, otros empiezan a darle golpes en el corazón, pero el caballo está muerto. No hay nada que hacer. Un caballo no lo salga de un shock anafiláctico, nada. Solamente un caballo se me salvó porque tenía penecina distratoncine, tenía flumetasona. La flumetasona es un cortico extraordinario excelente, de rápida acción. Y yo empecé a inyectar el penicilina al caballo, eran 15 CC. Cuando voy por el segundo CC, se me di que el caballo pasó a temblar. Lo saqué y el caballo cayó convulsionando. El dueño se llama Carlos Falkenheim y si escucha este video se recordará como que si fuera ayer lo que estaba pasando. Agarré la cabeza del caballo para que no se fractura el cráneo. Y el caballo se calmó y se paró y yo lo que hice fue rezar y rezar durante esos 5 minutos interminables. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Federico Rodríguez de la Antónica y este es un video caballosalud.cavallosalud.blogspot.com Y escríbeme por email caballosalud.com Los medios sociales son arroba caballosalud.com Yo te agradezco.